Salgo de mañana a tomar la campaña Salgo de mañana a tomar la campaña Lucero del alma siempre me acompaña Lucero del alma siempre me acompaña Machete en la mano, corazón cubrido Machete en la mano, corazón cubrido El río mi hermano, zafra mi destino El río mi hermano, zafra mi destino Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la calle Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar coa, coa, coa con mi mochera Estas noches con mi mochera Estas noches con mi mochera Las aulas señores Estas noches con el suelo Estas noches con mi mochera Estas noches con mi mochera Azúcar de caña Sombrero de paja Pulare soncola Jugito guarabundo Azúcar de caña Sombrero de paja Pulare soncola Jugito guarabundo Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Ponca los trapiches Moliendo la caña Ponca los trapiches Moliendo la caña Jugito guarabundo De donde la engaña Toma la boca Que madre no engaña Noche de la safra Luna de gallero Noche de la safra Luna de gallero Cuando sea mío Mi valle mochero Cuando sea mío Mi valle mochero Sale el sol Sale el sol Tras la montaña Sale el sol Tras la montaña Sale el sol Tras la montaña Inundando todo el valle Con aromas de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar Con aromas de la suha Con aromas de agua Suную 女 Tic Cho resign ¡Suscríbete al canal! ¡Sam! 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 ¡Sam!